Para comenzar a trabajar con su curso, debes ir primero a la pestaña de enseñar. Luego debe bajar a su curso. En este caso vamos a entrar al segundo curso, aquí. Cuando entramos al curso, vemos que nos lleva a la primera pestaña que es descripción. En nuestro caso vamos para la segunda pestaña. Aquí en lecciones indica que no hay una lección, así que vamos a añadir una lección. Naturalmente en nuestro caso es una lección nueva, así que vamos a oprimir sobre nuevo. Aquí es donde colocamos el título de nuestra primera lección, nuestro primer módulo. Aquí describimos dicho módulo, dicha lección, y cuando terminemos, luego vamos a oprimir sobre el botón de guardar. En este primer módulo, vemos que aquí se encuentra el título, y luego aquí se encuentra la descripción. En el momento que uno quisiese hacer algún cambio a la descripción, pues uno oprime sobre editar. Si uno quiere cambiar la imagen, pues uno cambia la imagen aquí con este botón. Vemos que nuestra primera lección no tiene secciones, así que vamos a agregar una sección. Nuestra sección, pues debe ser en HTML. Y indicamos aquí en la primera sección, que en nuestro caso será instrucciones. Y aquí guardamos. Hay que corregir aquí, dos R's, instrucciones, muy bien, y guardamos. Ok, aquí tenemos la primera sección. Esta sección se divide entre contenidos y recursos. Por ser de instrucciones, pues vamos a trabajar con contenidos, así que vamos a añadir el contenido. Y aquí es donde indicamos los diferentes pasos que vamos a señalar al estudiante en términos de las instrucciones. Cuando terminemos con las instrucciones, bajamos y lo guardamos aquí. Es bastante sencillo. Gracias. Gracias.